Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando también la Navidad El Año Nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te quedará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Me diré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te dio felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando está Y si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están